Hoy es una noche muy tranquila Que no puedo dormir si pienso en ti Pienso en ti, estoy recordando que me has brindado un sincero amor ¿Qué voy a hacer por ti? ¿Qué voy a hacer? Yo puedo tenerte si quisiera para vivir contigo muy feliz, muy feliz Pero no has cambiado y sigues creyendo que te gano amor No sé qué hacer por ti, no sé qué hacer Ya será tarde Para nuestro amor Cuando te des cuenta mujer, ya será tarde Ya será tarde Para nuestro amor Si no te arrepientes mujer, busca un amante Busca un amante Para tu pasión Cuando te des cuenta mujer, ya será tarde Ya será tarde Para nuestro amor Si no te arrepientes mujer, busca un amante Busca un amante Para tu pasión Hoy es una noche muy tranquila Que no puedo dormir si pienso en ti Pienso en ti, estoy recordando que me has brindado un sincero amor ¿Qué voy a hacer por ti? ¿Qué voy a hacer por ti? Yo puedo tener si quisiera para vivir contigo muy feliz, muy feliz Pero no has cambiado y sigues creyendo que te gano amor No sé qué hacer por ti No sé qué hacer No sé qué hacer por ti No sé qué hacer por ti Busca un amante Busca un amante Ya será Ya será tarde Cuando te des cuenta mujer, ya será tarde Ya será tarde Para nuestro amor Si no es tu amor Si no te arrepientes mujer, busca un amante Busca un amante Para tu pasión Cuando te des cuenta mujer, ya será tarde Ya será tarde Ya será tarde Ya será tarde Para nuestro amor Si no te arrepientes mujer, busca un amante Busca un amante Busca un amante Para tu pasión Amor, ya será tarde Busca un amante 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 Gracias por ver el video